El día de hoy voy a contarles una historia navide... ¡Hola, soy Pico! ¿Tú? ¿Qué haces aquí? ¿Cedra, qué haces? ¡Dios mío! ¡Cedra! ¡Ya estoy hasta acá, hijo de tu...! Este es el especial navideño del asombroso circo digital en realidad. ¡Bienvenidos al...! ¿Qué pasó ahí, güey? ¿Qué pasó ahí, güey? ¿Qué pasó? Espere, 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 me emocioné, me emocioné, güey. ¡Bienvenidos al... ¡Bienvenidos al... ¡Bienvenidos al cir... ¡Me estás re groneando! ¡Pedra acá! ¡Me vas a arruinar mi especial navideño! ¡No hay nada! ¿Qué haces aquí? Se suponía que no debías volver de ese viaje a Perú. ¡Ein, viaje a México! ¿De qué estás hablando? ¿Entonces de quién me voy a Perú? ¡Oh, no! ¡En mí a Perú, mi abuela! ¡Abuela, no! ¿Y dices que yo soy una mala persona? ¿Que, en Guau, eso fue bastante desalmado? En mi defensa, mi abuela tiene tendencia a ras... Así que... ¿En serio? ¡La mía igual! ¿En serio? ¡Va, dame cinco, Pumni! ¿Quién acabo de ver las noticias? Dice que una viejita loca está acabando con la mitad de los peruanos. Es la mía, es la mía, es la mía. Creo que la otra mitad va a ser exterminada por la mía. ¡Tengan cuidado! ¿Puede ser la pirámide alimenticia? ¡No quiero ir sobre la pirámide alimenticia! ¡Ellos mataron a Abel! ¡Sí, así es! Estoy metiendo lore porque me salen los huevos. ¿Quién es Abel? ¡Nada, Pumni! ¡Cosas que crean fandom sin papá! ¡No quito eso! ¡Navidad! ¡Sí! ¡Vengan, chicos! Así es, el día de hoy los he traído. Este... ¿Quién importa la tonta Navidad, Kei? ¡Oh, Rewind de mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Si quisiera un comercial de tanques, me iría a cualquier tambo de Perú! ¿Cómo venden esas chiquitas? Oiga, este video trata de Navidad, chicos, por favor. ¡Son fiestas! Pues a mí no me gusta la tonta Navidad. Parece una pérdida de tiempo. ¿Cómo que no te gusta la Navidad? Pero, rágata, la Navidad es para pasarlo en familia, con amigos o con gente secuestrada. ¿Keyne, estás consciente de que no he vuelto a ver a mi familia por culpa tuya? Mmm, tal vez. Lo más cercano que tengo a familia son mis pensamientos depresivos de todos los días. A ver, hasta el punto podría solo golpearme y ya está. Creo que dolarían venuscritos. ¡Cabrón! ¡Pero tienes que grabar bien! Es que lo que pasa, señor, es que tengo Parkinson. ¡No me importa! ¡Ah, mi mano! ¡Mi mano, conchita! ¡Ah, me golpeé la mano! ¡Ah! ¡Uy, se fue de verdad, se fue de verdad! ¡Ah, güey! ¡Ah! Pero, Pin, yo no sabía que eras actor del método. Puedo moverme. Necesito la vibración de mis manos, ya que yo no me las calo con contenido más 18 de Nekobark. Sí, sí lo haces, ¿Keyne? Sí lo haces. Todos lo sabemos, ¿Keyne? Por el que pasamos eternamente el tiempo contigo. Chicos, no lo crean. Ellos son VTubers. Y se visten de Femboys y de gatos. Yo nunca haría eso. ¿Ves ese contenido que ves? ¡Mira el conejo! ¿Dónde está el conejo? Siempre se va atrás el cabrón. Vete para acá. Dame un beso. Por eso es que me alejo de ti, cabrón. Estás bien raro siempre. ¡Eh, Kade raro! ¿Acaso me estás diciendo que el conejo homosexual de las montañas no es el amor de mi vida? ¿Te das cuenta que Keyne siempre camina de puntitas? Oye, ¿sí? Así como... ¡Ay, no tenía una mierda! No me había dado cuenta. ¡Ay! ¡Ay, o sea! ¡Y la queso! ¡Y la queso porter! Jack, ¿a ti te gusta la Navidad? Sí, supongo siempre le robo las cosas a todos ustedes. ¿Cómo? ¿A ti te gusta la Navidad? Claro. Siempre celebro la Hanukkah todos los años. Y regata, para finalizar. A ti también te gusta la Navidad, ¿verdad? Pero, Keyne, yo te dije que no. ¿Pero por qué no? Bueno, todo comienza. No, 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 espera, no. Prefiero no. Bueno, está bien, parece que no va a ser nada. Esto comienza en la Navidad del 2009. Cuando yo quería decirle a mi tío que me regalara una cajita de la deladería Chrysler Supra. ¿Y sabes cuál fue el problema, Keyne? ¿Cuál fue el problema? Que aquí no la venden. Tuve que ver todos esos comerciales, aprenderme la canción de memoria y nunca poder tener una en mis manos. Eso es simplemente terrible. Como yo no voy a poder tener mi Navidad. Pues ninguno de ustedes, piroos, la va a tener en la mala con ustedes, en la re mala. Todos ustedes. Vuela el piro. Vuela el piro. ¡No! ¡Ay, cabrón! Chicos, creo que Rágata esforzará para destruir un plástico increíble y familiar Navidad. Somos amigos, ¿verdad? Eh, sí, claro. Yo digo que la arruine. Bueno, así no va la historia. Se supone que dice que somos amigos, vamos atrás de los arbustos. Hacemos el... Por estas razones es que quiero verte enterrado cinco metros bajo tierra. Tienes razón, Jax, mi que vegaña Pumny. Tenemos que salvar la Navidad. Muchas gracias, Jax. Es el mejor. ¿Tú qué opinas, Pumny? ¿Cómo evitaremos que Rágata destruya nuestro ambiente navideño? No lo sé, me tejiste aquí a la fuerza también. Hace mucho frío. La verdad, se me olvidó por amar quitarles el frío. Ahora me das más motivos para arruinar esta horrible, horrible festividad. ¡No! ¿Cómo? Me da miedo. Eh, ¿cómo? Esos dos me dan miedo. La verdad es que siento que no te he tratado como deberías. Eh, siéndote sincero, siempre en mi corazón fuiste el primer payaso del circo digital. ¡Que no soy una payasa! ¡Eres un bufón! El mensaje ese que te manda en WhatsApp, weón. ¿Qué se toma? ¿What? No, no, no. No, no hables de nuestro mensaje. Eh, 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 no podemos hablar de esto, wey. Lo de WhatsApp nomás fue una vez, es que... ¡Ja, ja, ja! Digo, digo, ¿cómo? Pero quería decirte que eres mi mejor amigo. Me, me, me mantuviste encerrado mucho tiempo en el sótano. Yo solo trataba de desencontrar la salida. Y tú no me diste nada. Y ahora me las pagarás. ¡Tiense, cabrón, peruanos! ¡Mis ojos, cojones! ¡Ah, por qué! ¡Oh, Dios mío! ¡Gangle! ¿Qué es eso aquí? Ya lo sé, ya sé cómo salvar la Navidad y levantarle el espíritu navideño a la pobre de Ragata. Vamos a agarrar y vamos a escoger nuestros regalos favoritos. Pídamelo y yo se los daré. Y para envolverlos usaremos el cuerpo de Subur. Sí, usaremos sus listones. Parece una maravillosa idea, ya no quiero sabotear la Navidad. ¡Vamos! ¡Vete para acá, si te compagas! Yo quiero mi heladería Chrysler Supra, ¡ve para aquí! Ah, chicos, qué buena idea fue asesinar y comernos a Gangrel. ¡Ovni! Di algo navideño. ¡A la verdad! O sea, si no me hubieran comprado mi Play 1 con Sam Hachavido. ¡Ah, bueno! Seguramente, me hubiera vuelto de extrema derecha en Twitter. Y me hubiera puesto una foto de perfil de anime. Pero, gracias a esa Play 1. ¿Quién la tienes? ¡Es mi diseño de Tuber! ¡Eso te tapa, mamá! He buscado un regalo para que puedas volver a creer en la Navidad. Y es por eso que te he conseguido algo que querías desde hace mucho. Vaya, eso es sorpresivamente bueno de tu parte. Creo que estoy teniendo una pesadilla, pero adelante. Así es, el día de hoy te he regalado una... ¿Sí? ¡Una! ¿Sí? ¡Un colador de marca de mana! ¡Un colador! ¡Es la cuarta cosa que más quería en mi vida! ¡Gracias, Kane! ¡Ahora voy a poder colar todas las obras que me quedaron de las venas torácicas de Gangol! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué asco! ¡Dios mío! Bueno, chicos, espero hayan aprendido mucho de este capítulo navideño. ¡Felices fiestas a todos! Y recuerden, lo único que importa es ser los regalos. ¡El capitalismo nos mata a todos! Y recuerden, chicos, Santa Claus no existe. Y sus papás los odian en secreto, pero nunca se atreverían a decirlo. ¡Adiós, chicos! ¡Wuuh! Pero lo que no sabía Kane y sus amigos es que había una bomba de 32 kilogramos detrás del árbol de la izquierda. Explotaría en cualquier momento, pero seguramente no lo hará durante este video. ¡Felices fiestas, chicos! ¡Oigan, no suena, güey! ¡Felices fiestas, chicos! ¡Oh!